¿Alguna vez te has preguntado cuándo llegará tu próximo pago del Seguro Social? Pues bien, amigos, hoy tenemos noticias importantes para todos los beneficiarios. El calendario de pagos para septiembre de 2024 acaba de ser actualizado, y vamos a desglosarlo para que no te pierdas ni un centavo. Imagina esto, es el día de pago, abres tu cuenta bancaria y ahí está, puntual como siempre, tu depósito del Seguro Social. Esa tranquilidad que sientes es invaluable, ¿verdad? Pero, ¿sabías que la Administración del Seguro Social, SA, ha implementado cambios en su sistema de depósito directo para mejorar la eficiencia y seguridad de tus pagos? En este video, vamos a sumergirnos en los detalles de estas actualizaciones. Explicaremos cómo el nuevo calendario afectará tus fechas de pago según tu fecha de nacimiento. Naciste a principios, mediados o finales de mes. Tu fecha de pago podría haber cambiado, así que presta atención. Pero eso no es todo. También hablaremos sobre las ventajas del depósito directo frente a otros métodos de pago. ¿Sabías que puedes recibir tu dinero hasta dos días antes con este sistema? Demostraremos cómo configurarlo si aún no lo has hecho. Además, abordaremos un tema que preocupa a muchos, la seguridad. Con el aumento de los fraudes electrónicos, es crucial entender cómo la SA protege tus fondos. Te daremos consejos prácticos para mantener tu información segura y evitar estafas relacionadas con tus beneficios. Y para aquellos que se preguntan sobre los ajustes por costo de vida, tenemos información exclusiva sobre las proyecciones para el próximo año. ¿Cómo afectará esto a tu pago mensual? Lo descubriremos juntos. Recuerda, estar informado es la clave para maximizar tus beneficios y planificar tu futuro financiero. No dejes que estos cambios te tomen por sorpresa. Si quieres estar al día con toda esta información vital, y más consejos sobre cómo aprovechar al máximo tus beneficios del seguro social, no te puedes perder el resto de este video. Dale like ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización importante que pueda afectar tu bolsillo. Tu seguridad financiera lo vale, así que vamos a sumergirnos en los detalles. Perfecto. Amigos, ahora que tenemos clara la importancia de estar al día con los cambios en el calendario de pagos del seguro social, vamos a profundizar en todos los detalles que necesitas saber. Prepárate, porque la información que vamos a compartir podría marcar una gran diferencia en cómo manejas tus finanzas este septiembre de 2024. Primero, hablemos de esas fechas de pago. La Administración del Seguro Social ha ajustado su calendario para optimizar la distribución de beneficios. Si naciste entre el día 1 y el 10 del mes, tu depósito llegará el segundo miércoles de septiembre. Para aquellos que celebran su cumpleaños entre el 11 y el 20, el pago caerá el tercer miércoles. Y si tu día especial es del 21 en adelante, espera tu dinero el cuarto miércoles del mes. Fácil de recordar, ¿verdad? Pero no te confíes, porque hay más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la SA utiliza este sistema? Bueno, no es solo para facilitarnos la vida, aunque definitivamente lo hace. Este método ayuda a distribuir la carga de trabajo de manera más eficiente, reduciendo los cuellos de botella en el sistema bancario, y asegurando que todos reciban su dinero de manera oportuna. Es como cuando organizas una fiesta, y planificas la llegada de los invitados en diferentes horarios para evitar el caos en la entrada. La SA está haciendo exactamente eso, pero con millones de dólares en beneficios. Ahora, si eres de los que aún recibe cheques por correo, escucha esto, estás dejando pasar una gran oportunidad. El depósito directo no solo es más rápido, sino también más seguro. Imagina no tener que preocuparte por un cheque perdido o robado. Además, con el depósito directo, tu dinero está disponible inmediatamente. No más esperas en la fila del banco o preocupaciones sobre si el cheque llegará a tiempo para pagar tus facturas. Hablando de facturas, ¿sabías que puedes configurar pagos automáticos con tu depósito del Seguro Social? Es como tener un asistente financiero personal que se asegura de que todas tus cuentas se paguen a tiempo. Imagina la paz mental de saber que tu alquiler, servicios públicos y otros gastos mensuales se manejan automáticamente. Es una excelente manera de evitar cargos por pagos atrasados y mantener tu crédito en buen estado. Pero ojo, no todo es color de rosa. Con la conveniencia del depósito directo viene la responsabilidad de mantenerse alerta contra el fraude. Los estafadores están siempre al acecho, buscando nuevas formas de acceder a tu dinero duramente ganado. Por eso, es crucial que nunca compartas tu información bancaria o de Seguro Social por teléfono o correo electrónico, a menos que tú hayas iniciado el contacto. La SA nunca te llamará para pedirte esta información sensible. Y hablando de seguridad, has revisado recientemente tu estado de cuenta del Seguro Social. Es sorprendente cuántas personas no lo hacen regularmente. Piensa en ello como un chequeo médico para tus finanzas. Al revisar tu estado de cuenta, puedes detectar cualquier discrepancia y asegurarte de que estás recibiendo todos los beneficios que te corresponden. Además, es una excelente manera de planificar tu futuro financiero. Ahora, hacemos a un tema que está en la mente de todos, los ajustes por costo de vida, cola. Cada año, la SA evalúa si es necesario aumentar los beneficios para mantener el paso con la inflación. Para 2024, las proyecciones sugieren un aumento modesto, pero significativo. Aunque los números finales aún no se han anunciado, los expertos estiman que podríamos ver un incremento de entre el 2.5% y el 3%. Puede que no parezca mucho, pero en el transcurso de un año, esos dólares extra pueden acumularse. Pero, ¿qué significa esto realmente para ti? Bueno, si estás recibiendo el beneficio promedio de 1.500 dólares al mes, podrías ver un aumento de hasta 45 dólares mensuales. Eso es suficiente para cubrir una suscripción de streaming, un par de comidas fuera de casa, o incluso para agregar a tu fondo de ahorros. La clave está en cómo planeas usar ese dinero extra. Y ya que estamos hablando de planificación, has considerado cómo tus beneficios del seguro social encajan en tu estrategia general de jubilación. Muchas personas cometen el error de depender demasiado de estos beneficios. Si bien son una parte importante de tu ingreso de jubilación, no deberían ser tu única fuente. Piensa en ellos como un pilar de tu plan financiero, no como toda la estructura. Aquí hay un consejo que podría cambiar tu juego financiero. Considera retrasar la reclamación de tus beneficios si puedes permitírtelo. Por cada año que esperes después de tu edad de jubilación plena, que varía según tu año de nacimiento, tus beneficios aumentan en un 8%. Eso es un crecimiento significativo que puede hacer una gran diferencia en tu seguridad financiera a largo plazo. Pero entendemos que cada situación es única. Tal vez necesitas esos beneficios ahora mismo, y eso está perfectamente bien. Lo importante es que tomes decisiones informadas basadas en tu situación personal. No existe un enfoque único para todos cuando se trata de la jubilación y los beneficios del seguro social. Ahora, cambiemos de marcha y hablemos de algo que mucha gente pasa por alto, los beneficios para cónyuges y sobrevivientes. ¿Sabías que si estás casado, puede ser elegible para recibir beneficios basados en el historial laboral de tu cónyuge? Esto puede ser especialmente beneficioso si uno de ustedes ganó significativamente más que el otro durante sus años de trabajo. Y para aquellos que han perdido a su cónyuge, los beneficios de sobreviviente pueden proporcionar un apoyo financiero crucial. No subestimes la importancia de entender todas tus opciones. A veces, la diferencia entre elegir los beneficios de sobreviviente y tus propios beneficios puede significar cientos de dólares al mes. Pero espera, hay más. ¿Has oído hablar de los créditos de trabajo? ¿Estos en como monedas virtuales que ganas por cada año que trabajas y pagas impuestos al seguro social? Necesitas un cierto número de estos créditos para calificar para los beneficios, y la cantidad que necesitas depende de tu edad. En 2024, ganarás un crédito por cada 1,640 dólares de ingresos cubiertos, hasta un máximo de 4 créditos por año. Es fascinante como algo tan simple como trabajar y pagar impuestos puede traducirse en una red de seguridad financiera para tu futuro. Y hablando de futuro, ¿has considerado cómo los cambios en la tecnología podrían afectar la administración de tus beneficios? La SA está constantemente actualizando sus sistemas para hacer las cosas más fáciles y seguras para los beneficiarios. Por ejemplo, ahora puedes hacer muchos trámites en línea, desde solicitar beneficios hasta actualizar tu información personal. Es como tener una oficina del seguro social en tu bolsillo, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero con esta conveniencia viene la responsabilidad de mantenerse vigilante. Asegúrate de utilizar siempre contraseñas fuertes y únicas para tu cuenta en línea de la SA. Y nunca, nunca accedas a tu cuenta desde una red Wi-Fi pública. Es como dejar tu billetera en un banco del parque, simplemente no vale la pena el riesgo. Ahora, hablemos de algo que muchos encuentran confuso, la tributación de los beneficios del seguro social. Sí, amigos, dependiendo de tus ingresos totales, es posible que tengas que pagar impuestos sobre una parte de tus beneficios. Suena desalentador, lo sé, pero entender cómo funciona puede ayudarte a planificar mejor y evitar sorpresas desagravables en la temporada de impuestos. En términos generales, si tu ingreso combinado, que incluye tus beneficios del seguro social más otros ingresos, supera ciertos umbrales, podrías tener que pagar impuestos sobre hasta el 85% de tus beneficios. Pero no entres en pánico, hay estrategias para manejar esto. Por ejemplo, considerar retiros estratégicos de tus cuentas de jubilación puede ayudarte a mantenerte por debajo de estos umbrales. Y ya que estamos en el tema de los impuestos, has oído hablar del crédito tributario para personas mayores y discapacitadas. Este es un crédito fiscal no reembolsable que puede reducir la cantidad de impuestos que debes si eres mayor de 65 años o estás jubilado por discapacidad. No es un secreto, pero sorprendentemente, muchas personas elegibles no lo aprovechan. No dejes dinero sobre la mesa, infórmate sobre todos los créditos y deducciones disponibles para ti. Pero volvamos al depósito directo por un momento. ¿Sabías que puedes dividir tu depósito entre diferentes cuentas? Esto puede ser una herramienta poderosa para el manejo de tu dinero. Podrías, por ejemplo, enviar una parte de tu beneficio directamente a una cuenta de ahorros, creando así un hábito de ahorro automático. Es como poner tu plan financiero en piloto automático. Y hablando de automatización, ¿has considerado configurar alertas en tu cuenta bancaria para cuando llegue tu depósito del seguro social? Esto no solo te da tranquilidad, sino que también te ayuda a detectar rápidamente cualquier problema potencial. Imagina la paz mental de saber exactamente cuándo tu dinero está disponible, sin tener que revisar constantemente tu cuenta. Ahora, cambiemos de tema y hablemos de algo que a menudo se pasa por alto, los beneficios del seguro social para niños. Sí, has oído bien. En ciertas circunstancias, los hijos de beneficiarios del seguro social pueden recibir beneficios. Esto puede aplicar a hijos menores de 18 años, estudiantes de tiempo completo hasta los 19 años, o hijos discapacitados de cualquier edad si la discapacidad comenzó antes de los 22 años. Estos beneficios pueden ser una ayuda financiera significativa para las familias, especialmente cuando se trata de cubrir gastos educativos o de atención médica. Si eres un beneficiario del seguro social con hijos dependientes, definitivamente vale la pena investigar si son elegibles para estos beneficios adicionales. Y ya que estamos hablando de beneficios adicionales, ¿sabías que el seguro social ofrece más que solo pagos mensuales? Por ejemplo, hay un beneficio de suma global por fallecimiento de 255 dólares que se paga a los cónyuges o hijos dependientes elegibles de un beneficiario fallecido. No es una cantidad enorme, pero puede ayudar a cubrir algunos gastos inmediatos en un momento difícil. Pero volvamos al tema principal, el calendario de pagos actualizado para septiembre de 2024. Una pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasa si mi día de pago cae en un feriado? Bueno, tengo buenas noticias. Las ha pensado en eso. Si tu fecha de pago programada cae en un feriado o fin de semana, generalmente recibirás tu pago el día hábil anterior. Es como recibir un regalo adelantado, ¿no crees? Ahora, aquí hay algo en lo que tal vez no hayas pensado. ¿Cómo afecta el calendario de pagos a tus facturas mensuales? Si estás acostumbrado a recibir tu pago en una fecha específica y ahora cambia, podría ser necesario ajustar las fechas de vencimiento de algunas de tus facturas. La mayoría de las compañías son bastante flexibles con esto, especialmente si les explicas la situación. No tengas miedo de hacer algunas llamadas y reorganizar tus fechas de pago para que se alineen mejor con tu nuevo calendario de depósitos. Y hablando de organización, ¿has considerado crear un presupuesto específico para tus beneficios del seguro social? Muchas personas simplemente dejan que este dinero se mezcle con sus otros ingresos, pero tener un plan claro para cada dólar puede ayudarte a estirar esos beneficios aún más. Podrías, por ejemplo, destinar una parte específica para gastos esenciales, otra para ahorros y otra para actividades de ocio. Es como darle a cada dólar un trabajo. Ahora, aquí hay un consejo que podría sorprenderte. Considera trabajar a tiempo parcial incluso después de comenzar a recibir tus beneficios del seguro social. Sí, hay límites sobre cuánto puedes ganar antes de que afecte tus beneficios, especialmente si aún no has alcanzado tu edad de jubilación plena. Pero un trabajo a tiempo parcial no solo puede proporcionar ingresos adicionales, sino que también puede mantenerte activo y comprometido. Además, una vez que alcanzas tu edad de jubilación plena, puedes ganar tanto como quieras sin que afecte tus beneficios. Pero ten cuidado, porque aquí es donde las cosas pueden complicarse un poco. Si decides trabajar mientras recibes beneficios antes de tu edad de jubilación plena, necesitarás entender las reglas de ganancias del seguro social. En 2024, por cada dos dólares que ganes por encima del límite anual, que cambia cada año, tu beneficio se reduce en un dólar. Suena complicado, pero no te preocupes. Lazar recalcula tus beneficios cuando alcanzas la edad de jubilación plena para dar crédito por los meses en que se retuvieron los beneficios. Y ya que estamos hablando de trabajar y beneficios, ¿sabías que incluso después de comenzar a recibir beneficios, tus pagos pueden aumentar? Esto sucede si continúas trabajando y tus ganancias recientes mayores que las ganancias más bajas utilizadas en el cálculo original de tus beneficios. Lazar revisa automáticamente tu registro cada año para ver si tienes derecho a un aumento. Es como recibir un aumento de sueldo sin siquiera pedirlo. Ahora, cambiemos de tema y hablemos de algo que muchos encuentran confuso. La diferencia entre el seguro social y el seguro de seguridad de ingreso suplementario, sí. Aunque ambos son administrados por la SA, son programas diferentes con diferentes requisitos de elegibilidad. El seguro social se basa en tus ganancias durante tu vida laboral, mientras que el SI está diseñado para ayudar a personas mayores, ciegas o discapacitadas con ingresos y recursos limitados. Es posible calificar para ambos, así que vale la pena investigar si podría ser elegible para beneficios adicionales. Y hablando de beneficios adicionales, ¿sabías que el seguro social ofrece ayuda para pagar las primas de Medicare? Se llama programa de ahorros de Medicare y puede ser un verdadero alivio para tu bolsillo si calificas. Ahora, volvamos al tema del depósito directo. Si aún no lo has configurado, el proceso es sorprendentemente sencillo. Puedes hacerlo en línea, por teléfono o en persona en tu oficina local de la SA. Todo lo que necesitas es tu número de cuenta bancaria y el número de ruta. Es un pequeño paso que puede hacer una gran diferencia en tu comodidad financiera. Pero recuerda, con la conveniencia del depósito directo viene la responsabilidad de mantener tu información bancaria actualizada. Si cambias de banco, asegúrate de notificar a la SA de inmediato para evitar interrupciones en tus pagos. Y ya que estamos hablando de mantener las cosas actualizadas, cuando fue la última vez que revisaste tu información de contacto con la SA. Es crucial mantener tu dirección y número de teléfono actualizados para no perder ninguna comunicación importante. Ahora, aquí hay algo en lo que tal vez no hayas pensado. ¿Cómo afectan tus beneficios del Seguro Social a tu elegibilidad para otros programas de asistencia? Programas como SNAP, cupones de alimentos o asistencia de vivienda tienen límites de ingresos y tus beneficios del Seguro Social cuentan como ingreso. Es importante entender cómo todos estos programas intelectúan para maximizar tu apoyo financiero. Y hablando de maximizar el apoyo, ¿has considerado cómo tu elección de cuando comenzar a recibir beneficios afecta a tu cónyuge? Si esperas hasta tu edad de jubilación plena o más allá, no solo aumentas tus propios beneficios, sino que también podrías aumentar los beneficios potenciales de sobreviviente para tu cónyuge. Ahora, echemos un vistazo al futuro. Con los avances en la atención médica, las personas están viviendo más tiempo que nunca. Esto significa que es crucial planificar para una jubilación más larga. Tus beneficios del Seguro Social son una parte importante de esta planificación, pero no deberían ser tu único plan. Y ya que estamos pensando en el futuro, ¿has considerado cómo los cambios en la legislación podrían afectar tus beneficios? Aunque el Seguro Social ha sido un pilar de la jubilación estadounidense durante décadas, el sistema enfrenta desafíos a largo plazo. Mantenerse informado sobre los debates políticos en torno al Seguro Social puede ayudarte a anticipar y planificar cualquier cambio potencial. Pero no dejes que estas preocupaciones te abrumen. El Seguro Social ha demostrado ser un programa resistente y adaptable a lo largo de los años. Lo importante es que te mantengas informado y proactivo en tu planificación financiera. Y hablando de mantenerse informado, ¿sabías que la SA ofrece seminarios y talleres gratuitos sobre sus programas? Estos pueden ser una excelente manera de aprender más sobre tus beneficios y hacer preguntas directamente a los expertos. En resumen, amigos, el calendario de pagos actualizado para septiembre de 2024, es solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande diseñado para apoyar tu seguridad financiera. Al entender cómo funciona el Seguro Social, cómo interactúa con otros aspectos de tus finanzas y cómo planificar para el futuro, puedes tomar decisiones informadas que te beneficiarán a ti y a tu familia en los años venideros. Recuerda, el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de tus finanzas. No tengas miedo de hacer preguntas, buscar ayuda cuando la necesites y sobre todo, mantenerte informado sobre los cambios que puedan afectar tus beneficios. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje a través del mundo del Seguro Social y sus pagos para septiembre de 2024. Espero que esta información te haya sido útil y que te sientas más preparado para manejar tus beneficios con confianza.